Hola, qué tal, buenas noches. Bienvenidos a su canal donde hablamos sobre el césped deportivo. Yo soy el ingeniero agrónomo José Luis Garduño Velázquez, especialista en el cuidado y mantenimiento del césped en instalaciones deportivas. El día de hoy pues me puse a investigar sobre las tecnologías innovadoras que se aplican en los estadios cuando va a ser un mundial, ahora que estamos ya cerca del mundial de Qatar. Y la primera innovación tecnológica importante que encontré fue en el 2002, en el mundial de Corea-Japón, donde el arquitecto Hiroshi Hara construyó un estadio completamente techado en la ciudad de Sapporo. El estadio lleva el mismo nombre, es una ciudad donde en el invierno las heladas y las nevadas son muy intensas y pues la idea es proteger el césped de las inclemencias del clima. Entonces lo novedoso que hizo fue que hizo una cancha completamente retráctil, o sea una cancha que se puede sacar y meter completamente completamente del estadio. Entonces el pasto crece fuera del estadio donde le da la luz y la lluvia de forma natural y cuando va a haber un partido de fútbol la cancha se mete completamente al estadio, se abre una de las tribunas en forma retráctil, o sea se abre y se cierra automáticamente, se mete la cancha al estadio, se desarrolla el partido de fútbol y cuando se termina el partido se vuelve a sacar la cancha nuevamente fuera del estadio para que tenga las condiciones climáticas adecuadas para el crecimiento del césped. Esto, este proceso dura aproximadamente una hora, una hora se mete y se saca la cancha del estadio completamente. Les voy a mostrar algunas imágenes de este estadio para que tengan una idea de cómo es y este y cómo se lleva a cabo este proceso.